¡Mira! Mira... aqui esta es su padera de... su padera de quinto D pues ahora ya... es quinto D, es quinto D ya! La gente es quinto acá... Somos... ya... Ya... Yo soy coqui del quinto D acá tomando con la gente apestando a mierda son de coqui apestar ruda no para si mi nada no para si mi nada ya chino tu si marcos somos del premio de quinto de no 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 tu 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 que quieres desconocido un saludo a todos un saludo a mi perro un saludo a mi perro bájate mas yo estuve con la chari un tiempo bájate pe cabrón bájate pe cabrón aca vamos a sacar la mierda en el pogo en el pogo el pinta de hoy un saludo al orejo es un hijo de puta hijo de puta no de aca un toque nos quitamos a su casa del moreno este es un eco 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 dijo moreno no 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 tu trajiste coqui oqui 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 si no voy yo voy yo 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 normal pe yo yo si pe me hago deos pe me hago deos no se que mina canta pero ya me hago deos pe me hago deos pe Pocerito oye no se que hagan nada de decir wey 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 Si no fuera por mi se hizo su foto ritual Que decirlo Que decirlo Oye el rito que tal gordito Si ya vieron pe ya pe si Mami a todos salen fuerte ya Ahorita esta en el micro Todos salen no mas Los botes perdes vos Ah Ah No te voy a botar jodan No te voy a botar jodan Ahh O pará Oh No No Llego en Rey Llego en Rey Llego en Rey No me voy ¡SUSBA DE AQUÍ! ¡SUSBA DE DEBAJAR! ¡NOS ANOS CAES, NOS ANOS ACRES! ¡SUSBA! ¡TRA POQUITO NO BUT RE CUERDO! ¡SUSBA DE AQUÍ! ¡Estamos, estamos acá! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos pesados! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos! Bueno, creo que es motivo de ello No, todavía, güey Huele a la chila, vamos Oye, vaya, que asqueroso Oye, no, güey, vamos Oye, me echó Oh, güey, vamos Me gusta todo tu... ¿Dónde estáis? No, ya no, güey, vamos a ir arriba No, todavía, güey Se chocó contra la mesa Oh, sí, chanquee Hombre, estás sintiendo dolor, cuchas madre Te cagamos, te cagamos Te estás roto, me ha roto mi teclado Oye, ya es el tono sigue No estaba acá, güey Cuchas madre Ay, la mierda No, no, no A la mañana hacer la limpieza Cuchas madre Mira, mira, tú Ciego Gracias, güey Qué cagón Tú ya sabes, güey Cuchas, yo me acuerdo que algún día vamos a casa no me ca... arriba, abajo sería ¿por qué es un dedo? su liga, su liga yo voy a agarrar la sila y voy a tirar a ustedes si, a pasear a veces oye mi puta mi pierda saltó como si era abajo mi pierda asom ¿qué fue la música? se cortó cuando tiramos el teclado fue un design, la voz se me tiró encima ¿qué pendejera es gordo? si, la verdad es mi cara no, pues si... ahí está, ahí está no hay audio no hay audio, pero es lo que estoy diciendo lo cortamos huevón, vamos a dejarlo el teclado oye, el... una especie de un... atrás hacia o atrás o para o para es esa mierda la abeja, la abeja no hay audio no hay audio ¡Oh! ¡Vamos a checar! ¡No, ese techo! ¡Oh! ¡Tú, tú! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No!